Esa la mayora. Al sigue, quería, igual como le voy a hacer también de esa pregunta a Moroturo, no sé, una anécdota de tu preferencia. No, pero me la den tinta porque me está dando chance de pensar. No, no, pero cosas reales. Una anécdota que quieras contarnos de esos festivales, de la carrera artística, algo para que la gente conozca un poquito. Bueno, anécdotas hay mucho. Las anécdotas a mí, la mayoría son con el pollo Moroturo, pero no voy a estar en la calle aquí. No puedo porque es mi compadre. ¿Compañero de parranda hace cuánto tiempo? Mi compadre me hacía 14 veces, compadre mío, 14 veces. No puede. ¿Por qué no lo voy a decir? Pero él sabe. De Sacramento. Y le paga y me echan la culpa a mí por tiempo. Él dice, no, yo sé que usted me ha visto ahí. ¿Compañero de camino, hace cuánto tiempo? Yo creo que tengo como que son como 18, 20 años llevando vaina de él, más o menos. Son unos cuantos años. Sí, son unos cuantos años. De hecho, Alcide es de Varinas, pero vive en el Estado portugués. Pues sí, entre Varinas y Varinas. Quiero mandarle un saludo a mi hija que esté conectada a la localidad de París. Pronto la vamos a traer para acá, para la casita de ella, hombre, ya. Cuando clasifique. Eso es correcto. Sí, bueno, entonces, Alcide es Padilla, le comentaba, este es un gran amigo, un gran cantante, compositor, por supuesto, de la música llanera y contrapunteador. Yo estoy impresionado con lo de los contrapunteos porque sé que no es nada fácil. No es nada fácil. Y la gente también a veces pregunta, ¿cómo hacen Moroturo y Padilla y esos cofleros, Panela y otros, para improvisar esas copulas y esos versos al momento? Yo te digo algo, yo sé contrapuntear, pero explica cómo lo hago, si no sé. ¿Cómo decir Moroturo o algo? Espontáneamente. Esa pregunta y me la pones a yo. Disculpa, hay mucha gente que no conoce la greca. El otro día una señora preguntó, mira, esa señora la greca sí hace. El hombre se cambió el nombre, tiene que ponerse el greco, porque una señora pensaba que era una mujer. No, yo le dije, no, José Leonardo la greca, la greca es un apellido. Entonces, si es nuestro hermano la greca, no sé si va a dar un saludo. Debería aprovechar que te den la mano. Hoy, ¿sabes? Mira, mira Leona, en vivo. Hoy cuando publicamos lo de... Mira, es el hombre, el hombre de las parrandas, este es el propietario de la casita de viejo. Que mi apellido se pronuncia así, la greca, separado y con doble C. No es mi culpa, pero si lo pudiera cambiar, lo mejor tal vez me iría el greca para que no dices tipo de confusiones. Bueno, pero bienvenido a todos los comentarios. Agradado de que estén pendientes de los artistas, de su contrapunteo, de su arte, de su don. Y en lo que podamos apoyarlos a través de los videos, en las redes sociales, en una parranda, hasta de invitarlos a una parrilla. Eso es agradable. Entonces, bueno, las fiestas son buenas en toda Venezuela, en todo el mundo donde se hagan son buenas. ¿Por qué? Porque se está recordando lo nuestro. Se está participando. Se está haciendo saber que el mejor país del mundo produjo personas como esta. De verdad que agradados y saludos. Mira, José Leonardo, con inquietud. Tan bueno que era ese país produjo padilla. En el país. Hay mucha gente que pregunta, ¿qué es la casita de Dios? ¿Es un club? ¿Es una tazca? ¿Es una discoteca? No, esto, bueno, no sé cómo lo podemos llamar, un recinto, esto es tu propiedad, una casa. Como quieran llamarlo. Pero está abierta las puertas para todo. Hay gente que dice, quiero conocer la casita de Dios. ¿Cómo hace media Venezuela? 15, 18 millones de personas aquí en la brinca. ¿Dónde la gente? ¿Cómo hacemos, Armando? La casita de Dios es una página a través del Instagram, donde promocionamos y hacemos su conocimiento, el apoyo a todos los artistas. Ha ido creciendo de alguna manera. Vamos a pasar a tener las páginas de Facebook, un canal YouTube, hasta una radio, para así apoyar eso. El recinto es pequeño, es un área social donde compartimos y en algunas oportunidades le recibimos bastantes amigos y familiares. Hoy día no está planteado tener una casita de Dios con estilo comercial o público. No descartamos alguna posibilidad de ver a ser. Pero no es nuestra idea primordial. Esto nació porque en tantas reuniones y parrandas un muchacho de la zona, como es el que se llama Freddy Ramos, decía que yo tenía conexión con Dios porque es que yo soy creyente de Dios, yo creo que es un ser supremo que nos permite las cosas, a la cual le doy gracias todos los días, le encomiendo lo que deseo y solicito su apoyo a cada instante. Por eso él decide que yo tenía conexión con Dios y que esta era la casita de Dios. Así nace el nombre de la casita de Dios. Ese es el porqué. Y bueno, se quedó así y se fue haciendo conocer, gracias a las personas que nos visitan, los talentos que han compartido con nosotros, gracias a su amistad. Y de esa forma se creó, creamos la página y estamos en ese pequeño proyecto. Yo quería aprovechar, Carlos, la transmisión, y agradecerte públicamente, José Leonardo, que mucha gente conecta a nivel mundial, este apoyo, esta iniciativa tuya y de todo tu equipo, te lo agradezco de todo corazón porque creo que con esta mano puedo contar a las personas que de corazón, de frente, le meten el pecho, como decimos en los llaneros, al folclore, apoyar a los artistas, sin fines de lucro. No cobras entrar aquí para que los amigos vengan ahí familiares a compartir. Sin fines de lucro. Que no viene a nadie, ¿verdad? Entonces, José Leonardo, con todas sus ocupaciones, con todos sus compromisos de trabajo que tiene, sin embargo, aparta un tiempo y mira todo lo que está haciendo. De tantas cosas para darle impulso de manera totalmente desinteresada a los artistas, a los músicos, a los compositores, a los contrapunteadores, a los animadores, a los folcloristas, a todo lo que tenga que ver con música, llanero y folclore venezolano, se le va a apoyar desde la casita de Dios. Eso te lo agradecemos de todo corazón, mi hermano. Y lo único que puedo decir yo, y sé que las demás personas también, es que Dios te retribuye a ti eso en bendiciones y salud. Un aplauso para ti, mi hermano. Yo te cuido. Agradecido. Muy agradecido. Ramón, no quiero decir, forma parte de este que usted es el caballo de batalla aquí. Ramoncito, para acá en las parranas. Bueno, chicos, como todos han impresionado, los invito a sintonizar o a ver la página LG, la casita de Dios. Te tengo una anécdota. Yo siempre estoy en la fiesta, como tú sabes, y hubo una persona que me preguntó, me ha cariño, que si yo no hubiera venido a las fiestas que hacen en la casita de Dios, si es un desparazo. Porque me dicen que nunca aparezco en los videos, que nunca aparezco en la... Pero, bueno, esas son cosas que van saliendo. Y son detalles que la gente no sabe, pues por eso es bueno este tipo de cosas, estas iniciativas, para que la gente vaya conociendo un poquito. Se familiaricen con lo que pasa aquí, con lo que se hace, y bueno, tengan ese conocimiento. Ramón Hernández, músico, gran amigo, parrandero, baila jorosa. Para despedirme ya del video, les dije hace un momento, y lo recalco, es que la casita de Dios es un lugar más de las buenas parrandas de Venezuela, de las parrandas de Venezuela, del apoyo al folclor de Venezuela. Porque es que cualquier casa, que hagan una reunión, tengan la música llanera en vivo, o en un audio, en el teléfono, o donde sea, ya eso es bueno, porque se está resaltando lo nuestro, porque estamos reconociendo el talento que existe. En algunas oportunidades lo haces en vivo, en algunas oportunidades lo haces a través de la radio, lo haces a través del teléfono, de un video, cualquier cosa, pero lo importante es tenerlo presente. En una oportunidad estaba fuera, fuera del país, y sentí gran alegría, nostalgia, emoción, ganas de llorar, o sea, todos esos sentimientos encontrados, cuando escuché, unas canciones, en una camioneta, o sea, estábamos en una reunión, y escuché en una camioneta, una música de Jorge Guerrero, tan lejos, tan lejos, tan lejos, y ahora casi, que no estás en trajo a mi país nuevamente. Yo soy de los que digo, y creo, que este es el mejor país del mundo. Claro, pero lo que yo resalto, José Leonardo, es que la gente dice, ese es el único que se atreve a hacer parranda de esa mañeta. todos lo hacemos. Porque eso genera gasto, tiempo, y todo, muchas cosas. Es que, es que yo creo que todos lo hacemos, todos lo hacemos, todos lo hacemos. Lo que pasa es que cada quien, en su momento, en su espacio, en su dimensión, hay personas que no, no lo, no lo quieren hacer, y no tienen el tiempo disponible, para ir, para visitarlo, para compartirlo, pero es que es muy importante, que lo hagas a través del celular, que lo escuches, que lo ves en el video, que lo escuches en el carro, cuando vas a la oficina, que lo escuches cuando estás haciendo cualquier labor, y lo escuches a través del carro, o sea, todo eso es importante, todo eso es bueno. Es apoyo, porque esto es excelente, porque muchas veces tú quieres, pero no puedes, no tienes el tiempo suficiente, te invitan a una parranda, que bueno, pero tienes otros compromisos previos, o tu trabajo, o tu dedicación, o tu oficio, no te permite asistir, bueno, pero lo haces a través, de las redes sociales, o sea, yo disfruto mucho, contrapunteos, que es una de las cosas, que más me apasiona, los disfruto, están en portuguesa, y yo los estoy viendo aquí, desde mi casa, o estoy en la administración, y dedico un poquito de tiempo, todo eso es bueno, todo eso es agradable. Esa es la ventaja de las redes sociales. Por supuesto, y ojalá, por eso decía, por eso lo hacemos, que creemos que las redes sociales, son muy importantes, porque nos mantienen comunicados, por eso te decía, que tenemos que seguir creciendo, o sea, estamos iniciando con una página, de Instagram, tenemos que pasar al Facebook, tenemos que hacerlo, con un canal de YouTube, y con un programa de radio. Aquí saluda mi compadre Francisco Mercado, el romancero de Apure. Saludo a Mercal, que está allá en Apure, buen amigo, gran amigo, con el cual nos ha compartido, nos ha honrado con su presencia, aquí en la casita de Dios. Saludos, vienen otras personalidades, como el pollo de Muroturo, de Julio Camacho, y no quiero ya abarcar más tiempo. Bien agradecido, de Andrés Luque, de Ramón, de Cielo Padilla. Gracias, gracias, bueno, esto como es un en vivo, aquí no hay un protocolo a seguir, una restricción, aquí todo, nace espontáneamente. El Padilla, dejaste la canción bien buena, esa que a mí me gusta, para después. Sí, vamos a hacerle el llamado a mi compadre, el pollo de Muroturo, para que converse contigo un ratico, para que también cuente, sus anécdotas, y les hable un poquito de, de lo que él sabe hacer. Relancino por el verso. Cómo no. Gracias. No, pero momentáneamente, porque ya viene la canción. Sí, como no. Al final, la hacemos al rato. El hombre del garrote, le podemos poner ahora. Lo sé. Y me recalona, el pollo de Muroturo. Coplero, coplero reconocido, chicos. Bueno, yo no soy reconocido, cámara, yo soy legítimo, porque mi padre y mi madre, eran casados. Ajá. El pollo de Muroturo, me recalona. Vamos a hacer una dinámica. Sí, claro. La gente que vayan saludando, lo van mentando, y yo les rimo algo, con su nombre, con su población, con el país donde están. Complaciendo a la gente, que está allí, conectado, arroba, arroba, la casita de Dios, LG, en Instagram. La única que comía mal en la casita de Dios. Pues cuando Julio Camacho le metió mano a la mano. Entonces, todo como que está preparado ya. No, ese sí, un beso aprendido. Un beso aprendido. Por ahí está lindo Julio Camacho, ya viene, por cierto. Muroturo, ¿cuántos años en la música llanera? Toda la vida. Quiero, primero, primero que todo, este, manifestar nuestro sentimiento por, se nos fue un compañero de, de, no solamente de oficio, sino de hermandaje. El coplero, Roger Trujillo, el tizón del llano, siempre, gran representante del Estado Zulia, pero, portuguesen, nacido en su hogar, en el barrio del Samana, allá en Acarigua. Y, un hermano, como usted dice, de esos hermanos de la vida. Porque, de verdad, los copleros llevamos mucha vaina por ahí. Y eso, eso es lo que, lo que tiembla, más los nudos de la hermandad. Siempre, con tantos sacrificios, que andamos los contrapunciadores, no tenemos los honorarios, de, 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 de lo que ganan, los vocalistas, o esa gente, no tenemos las comodidades. Para uno hacerse un nombre, andando, por lo menos, 50 festivales, que, que a veces, a veces tenía que uno amanecer, atrás de un premio, y, 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 la, todas las comodidades, eran, para un invitado especial. hay gente, que hacían festivales de contrapunteo, para allá, como hace, que, que les echaran plata, va a ellos presentar Reinaldo Barba, eso pasaba. Y, entonces, pues, no lo digo con un resentimiento, sino que, desde el sacrificio, es que se tiembla, la hermandad, de los, de los copleros, por eso, dicen que, es muy hipócrita, el saludo de Alcabala, bueno, igual, pero al revés, es el desafío de los copleros, la gente que, en el escenario, somos, tenemos mayor, con tendencia, somos los que, en verdad, nos queremos más en nosotros, que en la parte del poplero. Sí, sí. No, pero eso de los inicios difíciles, no solamente con los contrapunteadores, o con los músicos también. Pero es que a mí me tocaba el del inicio, y el arremate también difícil, chico. Y con los, pero eras tú del puro inicio, no, claro, y con, y con, con los animadores también. Me había morir viejo en esto. Sí, con los animadores también, porque yo, por lo menos, como anécdota tengo, que cuando comencé a animar fiestas en San Fernando de Apure, yo, bueno, yo no era animador, yo era pelotero, quería ir a ser pelotero de Grandes Ligas, no se pudo. Luego me metí a estudiar comunicación social, y comencé a lo de la animación de fiestas, pero para poder animar una fiesta, yo en San Fernando de Apure, tenía que ir, por ejemplo, para nombrar otra persona a José Leonardo, tiene una fiesta aquí, y yo iba, entonces, y le he preguntado a José Leonardo, ¿será que hay la posibilidad de que yo presente a Pollo y Mortu, o a Padilla nada más, uno solo, no hermano, ahorita no, yo tengo animador aquí al burrito, este, en otra oportunidad, y eso me pasó muchas veces. Bueno, y cuando era categoría, qué hoyito, ahora, el nombre artístico que a ti te cabe, y lo digo aquí, para que lo vea todo el mundo, el gran, de Riga, la mínima, yo, los fumares, los espero en portuguesa cuando vayan a Guanares. Claro, yo fui a muchas fiestas, recuerdo una vez, en el colegio de abogados, estaba cantando, y vistico, casi pasé toda la noche, esperando, para que miren la oportunidad, presenté un cantante, y nunca me la dieron, me fui a las once de la mañana, nunca presenté un cantante, pero seguí, seguí, fui contando. Creo que esperó toda la noche. Sí, sí, y fui constante, pues, en eso, y es que estamos luchando siempre, primero, colocando la amistad por delante, y después lo económico, es la realidad. José Loreto desde Orlando, Florida. Desde Orlando, Florida. José Loreto, ¿será ñemafrita? No sé, ¿sí? ¿será ñemafrita? Ah, no. Es otro loro. Saludos desde Garzón. Los hermanos de la copa. Saludos desde Garzón. Tierra bonita y llanera, donde abunda el cardón. Mucho. La gente de Mazahuaro, Agua Negra. Agua Negra, la tierra de Ramón Hernández. Por donde pasaron ayer. Les perdió Julio Camacho. Les perdió lo que vivió. Fue una ruta alternativa. Moroturo, al igual que al CES País, también participaste en muchos festivales. No hay muchos. No hay muchos. Leospino. ¿Ah? Leospino. ¿Dónde naciste florentino? Desde Chile. Sí. Está difícil. Ahí en Buenos Aires, el pollito de Cabima. Ah, el pollito de Cabima, mi hermano. Saludos a usted y a su papá. Están ambos en Argentina. Vaya la Pascua. El muchacho mejor que el viejo. La Pascua. Vaya la Pascua. Ah, no, vaya. O sea, la tenemos aquí certificada. Un abrazo a la gente de Vaya la Pascua. A mí vamos a estar por allá, que estamos, tenemos que estar en contacto con Borges, con Marinos, esa gente que, que hacen fiestas por allá, cuando se pueda, cuando, cuando esté permitido. Mira, Borges, Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, donde piden menos y le dan más. Una vez. Ya, yo voy a saludar a Benales, que el saludo de él lo mandaron a destiempo. Tenía que ser en el ser mío, mi hermano. Oscar Benales, a toda su familia. Este, usted sabe que el, el, el afecto mutuo que hay con toda su familia, y con usted especialmente, tanto los que están allá, como usted en Bogotá, como la gente de Carupa. Así es. Víctor Dudamel de Ecuador. De Ecuador, Dudamel. No, pero Dudamel lo votaron. Lo votaron de la Universidad de Chile. El único, el Dudamel que dirige bueno, es el de la Filarmonia. Compadre, Alexander Arroyo de Araucita, su compadre. Mi compadre Alexander Arroyo, este es mi compadre mío, porque es padrino del pollo. Poroturo se le va el tiempo de saludar, muy famoso. No, porque si eso no vende mucho. Claro, saludos al tigre. Desde Falcón, vale. Desde Falcón, tierra donde está, parte de mi corazón, porque ya, tengo, mi hija mayor, próxima a cumplir los 15 años. Se va a botar, papá, con ese cierto. Mira, Poroturo. Saludos desde el tigre. Ah, desde el tigre, yo creo que era el tigre Rizzo, claro, a este del tigre. Por allá tengo muchos amigos, especialmente a mi hermano, Freddy Ordaz y su familia. Desde Maturín, te saludan. ¿De Maturín? Eso es lo máximo. De la fiesta no tiene fin. Saludos a la gente de coro, desde aquí, de Maturá. Bueno, mientras que no sea gollo a curero, lo demás está bien. La profesora Jenny. La profesora Jenny. La profesora Jenny. Jenny. Ah, ella es quien está empeñando, vení para acá. Ajá. Tiene que conocer a la casita de Dios, bueno, ya está en la casita de Dios, a través de las redes sociales. Y resolvemos rápido. Tómele en cámara. No, usted también es compositor. Una vez en una emisora de Apure, en futuro, escuché que promocionaba una canción que dice por ser pobre, no me quieras, tu familia me despreza. Esa es tuya, ¿verdad? Esta canción es de mi compadre, Elio Manuel Molín. ¿Pero no la grabaste? La grabé yo en el año. Sí. No hubo la oportunidad. Ella me despreza. Bueno, sí, yo compongo. Ha grabado producción. Ellos. Son varias grabaciones. Tres, cuatro, algo así. Desde Afganistán. ¡Qué rica! Eso gusta mucho. Voces de Portuguesa que fue un proyecto de inclusión a los talentos jóvenes de allá de mi tierra con cuatro cantantes jóvenes de allá que hicimos ese disco con la finalidad de proyectarlos. Sí. Que a través de mí los conocieran. Algunos de ellos han venido aquí a la calle de idioma. Al igual que muchos contrapunteadores copleros, pues. Te has dedicado más a eso que a grabar producciones y promocionar discos. Sí, sí, sí. Yo soy... Mi naturaleza es ser coplero. Yo nací para ser coplero. No nací para... abogado, para... para... para nada. ¿Y en ningún momento pensaste otra cosa? No, no. No es que en ningún momento lo pensaste. Sino que la vida me mostró que ese era el camino. mi oficio yo no logre nada. Porque yo no ropa el cerrado le llevaba tres semestres adelante. Bueno, fíjate. Eso es algo también muy importante que a veces es bueno preguntarlo y saber, pues. Hay gente que no sabe si alguien... Sí, porque hay... 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 vocación. Porque talento... los seres humanos no tenemos un solo talento. Tenemos varios. hay una vocación que es a lo que... a lo que... tenemos que acertar en dedicarme. Yo siempre digo en toda la entrevista yo no creo en la suerte. Conté con la feliz coincidencia de que mi talento principal coincide precisamente con lo que más me apasiona es la cosa. Hay gente que... hay gente que quiere encantar y tienen talento para ser pelotero. Sí. O músicos que son extraordinarios entonces no quieren tocar sino cantar. Eso pasó mucho. Y músicos que cantan buenísimo pero su vocación es de músicos. Entonces hay grandes, grandes músicos que últimamente se han escuchado unos temas de Eudes Álvarez buenísimos pero su vocación ha sido artista. Así que aunque haga bien otras actividades su oficio lo define. Fíjate. Yo escuché un comentario de un arpista un arpista mencionado de allá que le preguntó a un maestro ¿cómo hiciera yo para tocar con la surga? y el maestro le dijo no, tú no vas a tocar a los zurdos pero yo he visto derechos que tocan a los zurdos. Sí, pero tú la primera vez que agarraste el arco te la pusiste a los derechos. Ahí está la dirección. Su cerebro era para tocar a los derechos. y hay otros que siendo derechos cuando agarraron un arco por primera vez lo agarraron a los zurdos y se quedan tocando a los zurdos para toda la vida. Y es verdad hay muchos músicos así después terminan. Bueno, Moroturo no sé qué Moroturo es mejor que hacer sin preguntarle sin preguntarle Es un libro abierto Moroturo es un libro abierto correcto Un libro abierto Un libro abierto Una persona que la cual vas a aprender mucho Si estás en la conversación con Moroturo te vas a reír sí porque sí y el que vas a aprender también vas a aprender muchas cosas Y eso es digno de admirar Moroturo Yo bueno soy admirador de otras personas y que se ponga a hacer los otros contrapuntadores Soy mi admirador de ellos de esos talentos mi hermano Yo admiro a todo a todos Yo admiro a todo el ático Es una personalidad un caballero La música y la música es mucho mejor y los copleros yo recuto a quien diga que hay un coplero más No hay ningún coplero más hay distintos niveles distintas y no solo hechos de el remado este es una capa de extraordinaria que no la tenemos un hombre de el mar Es que el Estado comenzamos a reír una valerumbría que me dio un desmolado con un chico pues tenemos un chico de de la vida de la de de la de la de la arte es un aporte a la felicidad de la y lo vemos como un trabajo realmente a mi me pagan por disfrutar pero también lleva una doce de sacrificio cuántas horas pues hay huequero de acarigo a zaraza un solo hueco uno solo de finacua a dos caminos cuántos días tenemos aquí lejos de nuestros hijos y eso es una doce de sacrificio ahora por cantar otro otro mucho afecto de las acciones a la salud todo eso y pasé por la casa un momentico y me dicen mi hermano si te va no la consigue no 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 pero todo este distanciamiento de la familia todo estos aspectos lejanos todo eso es un sacrificio en pro de lo que nos gusta pues yo no hay no hay cosa que disfrute más que cantar una cosa y esto hay que quererlo para hacerlo porque yo recuerdo que un artista que no lo voy a mencionar una me dijo fui a animarle una fiesta como dos o tres días y entonces me dijo que había un incentivo y yo dije dale voy hice sacrificio me fui de caracas que estaba con el mamá me fui para allá trabajé y cuando correspondió terminada ya me dijo tú no vas mal folclore tú no eres mi amigo dejas así chicos somos amigos y somos amigas dale palante hay que gente pero el sacrificio que uno hace y el trabajo lo de todas maneras ante eso no podemos desmayar nosotros pasamos unas semanas por ahí leo pero hay carajo que pasan los 30 días del mes y la muerte aburre bello es verdad mira hay que hablar un poquito más duro porque hay personas que comentan por allí que a veces no se escucha bien de todas maneras aquí hay silencio absoluto pero un poquito distante el teléfono el pollo de moroturo chicos que nos va a hacer una improvisación que nos puede decir unos versos o un temita no sé lo que la gente pida lo que diga la gente una encuesta rapidito la gente le agradó mucho tu iniciativa cuando lo saluda sube la cantidad de a bueno dele pues vamos a salga moroturo contra el resto del mundo pues salgan darwin quintero tal quintero los saludos de este coplero por aquí de papelón la familia Núñez la familia Núñez yo voy para allá para que con un abrazo me acojuñe cheo silva de brasil cheo silva de brasil pero fija me raparon nada cerrada desde España desde España quien te llama no te engaña con el nombre con el nombre Víctor Montero Víctor Montero el jefe de los tarineros Evercruz Evercruz de donde por Tolapú desde Perú desde Perú bueno pronto voy por allá para compartir con tú el surdo de Achagua el surdo de Achagua hombre que tiene bril y no le entra el agua desde Apure desde Apure por allá pronto va este Apure saludo desde Chile desde Chile mucho gusto déjeme decirle Arcilia Padilla Arcilia Padilla la jefa de mi pandilla tenemos también Carlos Armando Loyo Carlos Armando Loyo ¿de dónde está? no si no dice no le contesta el pollo Orangel Palma un saludo desde el alma saludo de Caracas saludo de Caracas Luis Enrique Ramírez Luis Enrique Ramírez saludo de Tecatire bueno no sé qué vamos a hacer si vamos a cantar una copla de Mantecal de Colombia de Colombia desde Mantecal y desde Colombia ah bueno desde Mantecal vaya mi saludo igual salud y desde Colombia que de Venezuela era novia de Yaracuy de Yaracuy donde deben donde los brujos deben cucuy desde Padre Ariporo familia Quintero ah pues de Ariporo esta tierra que la adoro Vanessa Primera Vanessa Primera Nahguara hasta cuándo espera que yo la quiera de Santa María de Santa María esta tierra es tuya y es mía esa estaba muy fácil no pero Santa María donde producen poesía porque ella es la que nació poeta si es Santa María de Ipire fama y folclor ¿cómo? fama y folclor fama y folclor esa es una página es una página emocional saludos es de Mene Mauroa Falcón Mene Mauroa Dios tengo que rimar con Mene Mauroa no puedo porque está en Kuleco así chico Mene Mauroa de Bolívar de Bolívar la tierra tiene el nombre más bonito de toda América Bolívar Padre de Guanare Ana Gómez Ana Gómez que el cabrón de Moroturo come saludos al coplero pichacoso bueno vamos a rimar la c*** la c*** la c*** la gente le gusta mucho saludos y eso les contenta les alegra de Guacamaya de Aragua de Guacamaya de Aragua para la tierra de los Bolívar no, eso es muy fácil cuando yo vaya para Aragua porque quiero visitar la tierra de Camatagua la tierra de los Bolívar si lanza una improvisación verso 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 venga espadilla venga sí coplero listo sí espadilla a través de arroba la casita de Dios nombra las redes de todos los que están aquí no me venga no, bueno yo lo voy ahi no, bueno vaya a campito no, yo voy a no, yo voy a no, yo voy a no, que voy a el teléfono amigo carita rándalo ya José Leonardo la greca tomado la iniciativa de lo que se quería hacer y una página bonita de la casita de Dios que termina en LG que termina en LG en la casita de Dios una página bonita y por eso la iniciativa espadilla lo felicita haciendo la promoción que conozcan los artistas y es un placer para mí es un placer para mí en el momento de ahorita dedicarle con gusto unas coplas exquisitas para que me vean en el mundo hombre y mujeres bonitas hombres y mujeres bonitas oye lo bien para que nos vean en el mundo escribieron desde Chile escribieron desde Chile ese es un país muy puro de Colombia y de Perú saludaron a padilla y al pollo de moro duro y dicen que por allá hasta allá en Afganistán donde la gente pudo a donde la gente pudo por allá en Afganistán dijeron que por allá una gente de Colombia saludó de Bogotá y de Lima en el Perú que nos querían escuchar Argentina y Ecuador Argentina y Ecuador no se quedaron atrás y la gente mexicana una gente en calidad con cariño le brindamos en esta oportunidad oportunidad con cariño le brindamos también llamaron de Orlando suelo norteamericano hermano mío suelo norteamericano los países europeos también por allá que hay regaulos venezolanos y en todo el mundo se escucha gracias a Dios y la Virgen es la música del llano es la música del llano gracias a Dios y le dije que por el mundo se escucha el cuatro con la maraca y el son de la camuruca la música más bonita porque es la que a mí me gusta cuando yo escucho el joropo cuando yo escucho el joropo el cuerpo se me peluca y las coplas se me salen dulcitas como el azúcar y no dejo de cantar ni que me corten la nuca ni me corten la nuca ándalo viello de cantar nombramos otro país pero ahorita campadrito yo le doy mal a Venezuela que no se puede olvidar que viva nuestra bandera como también nuestro escudo viva el himno nacional viva el himno nacional linda regalo de nuestra bandera y con si fuera con la música esa que identifica más allá de la frontera claro le mando un saludo claro le mando un saludo a toda la patria entera a Venezuela y a Malaya quien pudiera todos los venezolanos vengan los que están afuera vengan los que están afuera vengan los que están afuera todos los venezolanos que la patria es una madre que les extiende su mano óyelo bien que les extiende su mano y para la mamá de uno y para la mamá de uno que ningún hijo es malo tiene los brazos abiertos tiene los brazos abiertos con el tiempo para aceptarlo tiempo para aceptarlo tiene los brazos abiertos porque a la mamá de uno no le falta el sentimiento y es que el amor por el hijo siempre lo lleva por dentro y es que con amor de madre uno se siente contento a mi patria venezuela para la gente llanera los oriente y los del centro y allá de la serranía yo les mando con el viento el amor de este coplero el cariño y sentimiento el cariño y sentimiento para toda venezuela el amor de este coplero por lo menos los uyanos la gente tan gaitero y la gente de occidente claro que también los quiero el centro y la capital el centro y la capital que es a donde está el dinero por supuesto en el sur a los estados dineros y un sentimiento especial para nuestro duelo llanero para nuestro duelo llanero para nuestro duelo llanero un sentimiento especial como mi patria venezuela lo juro no hay otra igual en esta tierra se vive bonito y fenomenal pero en el llano escuchame moturo un par de garza a volar una vaca que lo ordeñan en el medio del corral y un jinete en un caballo que le guste corcoviar óyelo bien que le guste corcoviar que le guste corcoviar un jinete en un caballo ahora Ramón Hernández vamos a hacer un caballo oiga vamos a hacer un caballo sino que vamos a cantarlo a cantar una guacharaca velocidad de un rayo la guacharaca de Apure le dijo a la zaraceña que ya querían escuchar la copla por tu deseño la copla por tu deseño usted me quería escuchar déjale más barajutao que también quiero cantar que también quiero cantar déjale más barajutao porque yo poquito a poco me siento atravesado me siento atravesado porque yo poquito a poco yo soy igualito usted nervioso y me pongo loco nervioso y me pongo loco yo soy igualito usted un poquito diferente portuguesa y barineña portuguesa y barineña un poquito diferente diferente aquí no somos pues somos la misma gente que somos la misma gente diferente aquí no somos en la tierra guariqueña donde vive el filoelomo donde vive el filoelomo en la tierra guariqueña de barina y portuguesa y de aquí la zaraceña y de aquí la zaraceña de barina y portuguesa Púrese mi espadilla porque es que se me atraviesa. Porque es que se me atraviesa, púrese mi espadilla. Yo nunca me le atravieso, pues ni montado en la silla. Ni montado en la silla, yo nunca me le atravieso. Conmigo se iba a perder el suero con todo y que... El suero lo comí y el suero lo comí usted. El suero lo comí usted y el peso me lo comí. Porque yo no ando por ahí con galletas y chagüí. Con galletas y chagüí, usted no hay que andar por ahí. Yo como en la carne gorda, yo no soy un tipo lágrima. Yo no soy un tipo lágrima, yo como en la carne gorda. Eso a mí no me preocupa, si es que la grasa me engorda. Si es que la grasa me engorda, eso a mí no me preocupa. Me guste el pecho gordo, la quinchurria con la pulpa. La quinchurria con la pulpa, me guste el pecho gordo. Ponga el oído en la cuerda, que lo noto medio sordo. Que lo noto medio sordo, ponga el oído en la cuerda. Esos son embustes suyos difíciles que yo me pierda. Difícil que yo me pierda, esos son embustes suyos. Sal de adelante, compañero, para que vean que lo encabullo. Para que vean que lo encabullo. Salga adelante, compañero, adelante. Yo no le salgo porque no soy cabestrero. El pollo de moroturo, Eimer Escalona. Y al Cidespailla, el coplero del palito. Contra punteo, en la casita de Dios. Estamos a través de la casita de Dios LG en Instagram. Gracias a todos los amigos que están conectados allí. Los volvemos a saludar con mucho cariño. Por favor, agradeciéndoles ese apoyo. Que siempre estén pendientes. De arroba la casita de Dios LG para que disfruten, bueno, de todo lo que tenemos para ustedes. Seguimos entonces. Vamos a llamar a Julio Camacho. Ok. Entonces, Patillo, ¿usted lo tiene por el paciente? Este... Qué bueno estar vivo. Me dedicaba a Rafael Serrada ya. Bueno, nos despedimos. Teníamos... En la programación teníamos al indio Julio Camacho, pero se siente un poco indispuesto. Bueno, en otra oportunidad vamos a seguir con estos en vivo. Con otros artistas y bueno, nos despedimos con esta. Gracias a todos ustedes por tomarse un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros a través de las redes. Gracias a la casita de Dios. No, no se les olvide. Arroba la casita de Dios LG. Página a seguir. Mosca, pues. Gracias a Andrés Luque por la animación de las tierras cunabicheras. Gilmer Moreno. Rafael Serrada. Mega Parranda. La gente de la casa. Las Grecas y toda su familia. Ramón Hernández ejecutando el cuatro. Gran amigo, hermano nuestro. Ramoncito Hernández. Es el que nos resuelve a todos aquí. Ramoncito Hernández. El que nosotros siempre tenemos a la mano para todos. Nos despedimos con esta canción que me pertenece a Letra y Música. Qué bueno estar vivo en ritmo de cunabichero. Ya se le dedicamos con cariño a Rafael Serrada. La gente de los pelados. A buena buena estar vivo. Rafael Serrada y tener bastante plata. Que nos persiguen las viejas y montones de muchachas. Vamos a amanecer tranquilos, bien relajados en la casa. No importa que estén gorditas. Porque ellas tienen lo mismo que tienen toda la placa. El color no me interesa, sean negras, rubias o blancas. Lo importante es que me atiendan las veces que a mí me plazcan. A buena buena estar vivo. Me gapa, renda, talentado y tener plata. Pa' andar tranquilo en la vida sin que nada te haga falta. Cuando uno tiene billete lo que hace le sale en gracia. Cuando saben que uno es rico con los bolsillos llenitos. Casi nadie lo rechaza. Las mujeres lo consienten, le dan besos y lo abrazan. Y hasta los hartan y allá casi no se ha tiempo de pascual. De lo bueno es tener real el poeta de Leonardo José. Allá en la tierra mía dice que estupan las cantinas y anden jugando camorra. A ver si me cargan las carteras en cuadras.